Música El nombre que te pusiste es una mierda, hermano Oye, esta creo que es la primera vez que sale la voz del gran juez de la mentira de ForScape El nombre de maricón de sauna, güey ¡Uuuh! ¡Esa! ¡Era maricona! Ah, pero espera, espera, espera Falta uno para nosotros, ¿no? Somos cuatro ¡Gran juez! Falta amor, lo acostumbro ¡Gran juez! ¡Gran juez! ¡Gran juez! ¡Gran juez! Pesado Te abordre cuando me dio la depresión y no hablaba no hacía ni una, güey estaba de gondero Oh, los tutones de nuevo, serán besados. Conchitumadre. Tocaron esta huete y me llego a tu bello, tío. Se me voy contigo. Yo te salvo, yo te salvo, tranquilo. ¿Qué me salvai, conchitumadre? Delante estaba ahí, tapado un dolor. Ya, se estaba mentiroso, conchitumadre. El cuidado se dice que me salvó. Lo que tenía que hacer nomás, Julio, era poner alabardero nomás. Puede ser que lo tenía alabardero. Llené de torres, weón. ¿Qué pasó? Piedras, hijo de puta. Nunca me pasaste piedras. Toma, hijo de la grandísima, weón. Vos vivís en un mundo paralelo, weón. Y vos soy muy mentiroso, weón. Y vos soy muy gordo, weón. Pienso 72 kilos de cara, weón. Oye, esta es la primera partida del gran juez de la mentira por Skype. Y es la primera partida del soco, weón. Por el clan. Bueno, así que mandole salud, sirio, tú, tu. Afectuoso, salud. Chupale los COVID. Jajaja, jaja, jaja. Pudet, chico, sin nada, weón. Qué vamos hacer contigo, sirio, weón? Tama de mi hija. Jajaja, jaja. A ver, le gustan las aguas. Jajaja. nada y el minuto la gran mentira del rayo hoy vuelve que tras el canal al sur el tipo salmón ojo y el periódico y una periódica hasta esta actividad el ganaje de muy pasado la acción otra vez en las tomas es IC, el nemesis del catalán ese guay le tiene a llevar al catalán uuuhh dice que es muy imbécil es que es muy imbécil ese guay me enseñe a jugar a mi yo te enseñe a jugar a vos la dan mentira al rayo gris verde oye, cae cae de mierda cae de mierda gris vocero este guay rapero que pasa que pasa encima te metes con las minas de los de los guayres del clan cuidado si, si, pasa mira, mágico, este guay yaaa los cachos guay quizás que guay le da a inventar al pobre mágico guay que hijo de puta que el mundo era el mejor líder de este mundo si y el nano es mejor prostituta que vos una vez mal líder mal líder mal líder mal líder mal líder El semio fue ascendido a prostituta dentro del clan Ascendido a prostituta para que se... Esta guay no se puede hablar seriamente de alguna vez en el semio Jamás en la historia, man Ahí vio que yo revolucioné esta caga de claván, concha de tu madre Era más foggy, el pablo culiao era... tenía cara de naipe Más foggy su gran culiao Pude llegar yo a revolucionar la hueá Antes que llegara y voy en el clan éramos dos Más basura todavía la hueá Así cuando llegaste ahí te re de malo y te re de los binarios No hueón, que culiao Este hueón ni me conocía hueón ni me sacó la madre el primer día que llegó hueón Le dije... Que hijo de puta hueón Estos hueones estaban serios jugando y yo no podía jugar seriamente hueón Y después para cagarle llegó el catalán Ese hueón yo lo traje al... A falta de seriedad hueón llegó el catalán hueón Ustedes jugaban juntos desde antes con el catalán sí como... Yo no hueón ¿El serio ese hueón? Sí, yo jugué contra esos dos hueones juntos Sí, el pololo hueón Era el gran jugador de la coleta a mí me mataba así Sí hueón Sí hueón Después llegó hueón que avanzaba a los 40 y ya estaba listo hueón Y pertenecía a un clan culiao Un rejuego Igual... yo nunca pertenecía nunca a un clan cua ¿Sabes si ésta irá conmigo? De hecho el nombre viene de un alianza de otros juegos Esa ley en la historia hueón Sí No, pero ahí irá buena... eramos dioses en esa hueón Sí porque yo era un vicioso mierda de ese juego me regaló hasta la mamá el tío si weón, todo ahí conocí al nano y al primo al nano y al primo al nano yo soy una de mierda weón me hace mucho tiempo niño pao, ñajo el ori juega bien con casi todas las civilizaciones weón yo siento buena weón con los mongoles weón quien? el ori juega buena weón con los mongoles siempre ah si es que es muy predecible weón manguay weón y lobo en aro osea es buena la combinación pero si te la sabís weón yo soy ahí se me van a ser tan rojos con chasamera el soko no? si el soko pasa de edad weón cubre el minero minuto 3 weón jajaja mermil tiene el lilipec loca verón jajaja mi quinchilla está jugando con mongoles a ver veamos la... no sé ah el mongoles el simio es vikingo el simio es vikingo trae uuuh jajaja un maya un turco un chino y un zarrapoto uuuuh uuuh uuuh se me teme mabella un guanda raja llevamos mucho tiempo sin una sedia llevamos mucho tiempo sin tu mamá y cachai que va a adinar este cancha sumadero weón y venia a hablar vos de decencia weón se ve eri el ser humano mas vulgar que conocios mi dia weón wey si me metes en este clan es por eso weón 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 sos super pituquito weón super fino y elegante estos tu weón ¿Qué me gustaría hacer guardando un recubrión? ¡Cáere, gordotola! ¡Pao, viejo! ¡Ay, weón! Tengo como 8000 de alimento, weón ¡Qué guerico! ¡Tu papá, weón! ¡Tu papá! ¡No es uno de los tantos! ¡Uno de tus tantos taitas! No, no, si el Simio tiene dos papás, pero guarde el mismo ¡Ah, verdad que bueno, está ahí en Whatsapp, weón! ¡Voy a pegarte, concha tu madre! ¡Puta, weón! Tampoco está ahí en el grupo Facebook, weón, malo que weyá el Simio con eso ¿Cachaste el cuento ese que salió de Nicolás tiene dos papás? Sí, ¿cómo, weón? Ya, weón, yo edité la foto y puse Simio tiene dos papás y le puse la cara al Simio en la foto, weón Ya voy a decir la ciudad coronario, concha tu madre, tío ¡Ay, se pica porque lo están molestando! ¡Ay, me molesta! ¡Ay! ¡Ay, me molesta! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tos hueones con cuento el día nos pasan, weón! Hoy, ahora que tenemos la cuenta Silver, weón, entre puros locos crack, weón, nos vamos a sacar la chucha No, weón, 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 a ver, estas partidas van a ser muy buenas Sí, weón ¡Joder, mierda! No te guste, pero eso es masoca lo, weón ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿El plomo? Chino Y el verde, maya Ah, yo soy Teutón y vos sois vikingo Los tenemos Me decimos que es un puro fronte ahora, porque de repente estaba con dos frontes y yo con... ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Bonita en el pepoto! ¡Shh! ¡Nevio! ¡Shh! ¡Nevio! ¡Shh! ¡Nevio! ¡Shh! ¡Shh! ¡Jajaja! ¡Mucho tiempo! ¿En serio? Lo bueno es que hablar en inglés porque... Comer, igual que el Tomás, eh, el Tomás comerse hace minutos ¡Gual! ¡Gual! ¡Oh! ¡Y todo le recuerdo al Tomás! ¡Oh! ¡Y todo es que eres feo, man, chato, man! Me va poniendo que vos, weón, nunca te miraron en un espejo, man Miraron en un espejo y dijo que eres un feo buleado ¡Gordo, cheese! ¡Y todo, mijoso! ¡Y todo, mijoso! ¡Y todo, mijoso! Gordo, trono, weón La gente se le ponde, weón ¡Micht File, tá enamorado ese, weón! ¡Sí tan enamorado el Chris! ¡Me lo conocí, yo creo, weón! ¡Ay, de todo el día ese hueón! ¡Ya la...? ¡Ay por li de todos el día, weón! Por WhatsApp Te acordé! Te acordé cuando él se me llevo diciendo ¡Tiene! ¡No lo cantidad hacer, Weón! ¡Y nosotros quedamos... wirón, que a suis ta le importa mira jue en la meta mentira la gran rata del rayo ese hombre viene del alto los tiras de la... de Sócrates yo creo, no? del baño el gran juez de la mentira va en su colegio a poner un taller de ahí que fue un Payer buena negra todo el día jugando con los cabros chicos para aprender los cabros chicos ahora están perdidos los cabros chicos ahora están perdidos en esos juegos de mierda que hay juegan pura tienen los meos graficos y hueas pero son unas mierda, tenis que pagar no, la mierda hacerte cuenta de gold si, huevo son sacos de huevo tenis que pagar un celuca no el mítico H no lo voy a comparar no no tiene comparación es siempre ser la misma pero todas las partidas son distintas una buena decente jugué también en este que es el Doom 2 es que esa buena buena es que esa buena buena igual era terrible satánica esa cara tenía su sentido el gran juez de la mentira meh 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 el catalán en su trabajo ve los videos ese trabajo está bueno ve los videos todo el día huevo tarao ese huevo está todo el día está todo el día viendo videos el gran juez de la falacia uy te gusta el gran juez maricorda estoy celoso que yo no te pongo la misma atención que antes hay que bolonco culiao hay que bolonco culiao hay que bolonco culiao pao 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 y no hay en santiago donde colocan estos cuentos de nicolás tiene dos papas y tal yo lo entiendo chiquillo nicolás tiene dos papas porque no se quien invento esa hueva nicolás tiene dos papas esa hueva lo hizo un tonto culiao va a ganarse solo la atención de los gay y de seguro es un pancho de su madre que va a querer ser independiente quizá hueva es el voto de los gays bueno bueno ponen ahi al video huevon que los comentarios advertidos en este programa no pero las opiniones advertidas en este video son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten huevon y no representan huevon la el pensamiento del clan huevon el simio es mariconel nomas los demas no igual tiene que hacer un buen libro si los papas nos pueden criar un hijo bueno hace dos segundos estaba ahí en contra huevon y ahora estoy a favor bueno estoy en contra del huevon que hizo el libro por favorismo no mas pero no creo que ese libro sea huevon y una huevon así ehhh éhh uy es que lo enpeor hay huevon no huevon no te asiente hablar cosas serias huevon salgo huevon ane verdes que pelean todo el dia huevon ehh en whatsapp es cagana huevon todo el dia huevon yo los desperto estos huevos a las 6 de la mañana ¿Contra quién más está usted, eh? ¿Ah? ¿Contra quién más está, eh? Contra el gris y el... ...chino No sé dónde está el chino, se veía lo de acá ¡Shh! 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 Le dejaba a otro, güey Zzzz ¡Mira, güey, tendré a cerrar los cinco y uno sin piano! Ahhh, güey, adiós Y yo a patada dada, barro, güey ¡A tu mamá! ¡Yo la venía! ¡A poner un pichulazo! ¡Jajaja! ¡Tienos! Un rato al cantarillo, güey ¡Ohhh! Tenía a Aldiano inactivo acá, eso es lógico, güey Últimamente estoy jugando igual mal, güey Papá, ahí estoy cerrando el culo ahora ¡Uy! ¡La casa es tu vida, güey! ¡Uy, la mía! ¡Cara nada! ¡Tengo que hacer esto! ¡Pesa la puta quebrada, güey! ¡Gracias! Ahora hice 135 al Dianon, güey, en un minuto 30, güey. ¿Cuánto estáis diciendo, güey, en promedio, si me oye? ¡Tengo 180, güey! ¿Ya tienes 180, ya? ¡Ah, ya, ok, güey! ¡Qué güey ya, güey! ¿Teníamos, güey, güey? ¡Chino y... y cerro seno, poco, güey. Yo, me metes, me metes ahí, güey, un monje culiao. Esa con los arqueros y los campeones Sí, bueno, sí La misma estrategia delante, po, guau Y me dejai avanzar con torres El avance lento pero letal, guau Ah, no te guata un culio Ah, ya te guau, enfermo mierda Todo el día peleando, po, guau Igual yo delante al suco lo apañé con... Seguro torres con parteras, po, guau Porque vos lo dejaste solo, vos y mi guau En el centro te tenis que colgar en todos los lados Me acabo lo que culiao Él está aglacando por un lado Me sabéis busqueado, ¿no? Puta, pero es que igual tenis que ver la wea, po, guau ¿Quiereis gran juez de la coordenada? Celta, guau Bueno, sabéis jugar con los celta, ¿cierto? Que no, guau Sí Bueno Ey, pero no, guau ¿Sabes que este guau Sí ¿Dónde? ¿Cuál? Ah, que hijo de puta este buleado Voy, voy contra el turco Si el loco te empieza a llenar de torres Tenis que hacer un grupito como de cinco lanzarrocas, guau Y dejarlas quietas Igual, arma la torre, se la pite ahí Arma la torre, se la pite ahí Hasta que se la caen los recursos al idiota Porque con los turcos esas, esas clásicas, po, guau Recuerden que en un grupo de naziquis y maria de gays Te atacaron comentarios, nada, ordenes, jureabas, decían que... ¡Fástimo, guau! ¿Qué? 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 El gran juez de la falacia, guau Oye, igual me dejaste sin espacio, guau Esta cabrona, te recién encontró la hueá ¿Será porque es mi lado, guau? Bueno, no hay que creer que tengo cero madera Ah, que tengo 31 leñadores, guau ¿Y el resto de un leñol? ¿Por qué tengo 31 leñadores? ¿No? Sí, güau ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué? Llevamos mucho tiempo sin un asedio. Llevamos 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 un asedio. ¡No, no, no, no! Seguirán los para ahí, ¿eh? Ándale, doctor, olvidan algo. Rompe esa huella ahí. Gol. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilo, correcto, tranquilo. No nos pulaece, Dani. A huelga, güey. Tenís que ser gran juez cuando estén mal, por si no. Nosotros aquí vamos avanzando, güey. Bien, güey. Por ahí andan los lanzarotos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! estoy jugando super malo weon estoy jugando super malo weon weon es que el tema es tan weon hago 1 unidad weon y me gasto todo el oro weon ese fue? el verde? tranquilo weon ahí llegué yo no y ahora les matamos nosotros con los ganaderos y a tus arqueros que putajan de nuevo a la guardia nos mataron todos y parian de nuevo no se porque tampoco duro weon ya se me va a caer momento ya se me va a caer momento cabrón lanza roca abajo dale 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 agrupate mas adelante y formemos una barrera ahí para tu lanza roca y 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